La posibilidad de disfrutar nuestra zona y nuestras riquezas también. Fundamentalmente nos relacionamos desde la actividad deportiva. Nosotros enseñamos natación aquí en Coronda hace 50 años, hace mucho tiempo ya, son dos generaciones en realidad. Nos dedicamos siempre a la enseñanza de la natación, puntualmente en una escolita, y lo conectamos con este otro aspecto que, a ver, fundamentalmente hemos hecho una natación utilitaria, pero si no lo transferimos a nuestro medio, a la realidad que no es la realidad, quedaba un poco como trunca esa parte. Entonces comenzamos a hacer unas pequeñas tiradas a nuestros grupos de nadadores en el río las primeras veces. Y la verdad que tuvo mucha aceptación, especialmente por parte de las familias, los papás, las mamás, que siempre tienen un poco de miedo, ¿no? Porque el río no es tan fácil de lograr, de dominar y de asumir. Seguro. Y bien, a veces se hace irresponsablemente, que justamente lo debemos evitar, la mayoría de las familias tienen cierta tensión. Entonces se hizo un trabajo de adaptación, del trabajo de natación al río, y bueno, empezamos a meter horas, horas de nado y de remo en el río con los chicos, con ese objetivo, ¿no? Poder asumir la realidad de nuestro río en un contexto seguro. Se van a tirar con boya, prefectura guía toda la prueba, hay médicos de apoyatura, hay guardadías, y por supuesto, bueno, todo un protocolo de seguridad que nos acompaña. Claro. ¿Y cuándo es la fecha? ¿Cuándo es la competencia? Primero, ¿es competitivo? No, justamente. Lo que queremos es que cada uno venga y disfrute a su ritmo, ¿no? Es decir, que no exista la presión de la competencia. Hay nadadores que nos piden sus tiempos, porque se comparan, porque ellos quieren superar sus propias marcas, pero en realidad el resultado no se ordena en pollo. Le da, por supuesto, la misión a todos, a todos cuando llegan, y les tomamos los tiempos a todos, pero en una forma no competitiva. Claro. Como para que cada uno conozca y pueda ser un punto a superar. Las condiciones del río cambian tanto, en realidad, año a año, Freddy, que este año justamente tenemos una prueba de eso, que a veces es como, digamos, es relativo, ¿no?, también la toma del tiempo, porque el año pasado tuvimos una prueba de los sistemas, y este año hemos tenido una prueba muy lenta. Sí, 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 por la bajante histórica del río, ¿no? Claro, exactamente. En algunas condiciones especiales del agua, que justamente también estamos tratando de informar en los grupos. Claro. ¿Qué distancias nadan? Nadamos 9 kilómetros y medio desde el predio de Los Nonos, 4 kilómetros y medio desde Los Paraísos, del barrio Los Paraísos, que San Carlos conoce, porque hay mucha gente que tiene casas ahí. Luego, para los más chiquitos, las distancias de Punta del Este, de 2.5 kilómetros, y la más pequeña, que es donde empiezan todos, es el Carancho, Tricio, La Costa Negra, un kilómetro. Bien, perfecto. Uno dice un kilómetro, es poquito, yo te digo, cuando nadás tres piletas, cuatro piletas, lo que perdimos es el ritmo, te buscamos un pulmotor cuando salimos. Tratamos de decirles que se preparen. Por eso la publicidad se da a conocer antes, que se preparen un mes, dos meses, los meses de verano ayudan en realidad. Son los meses previos que nos ayudan a preparar esta prueba y este tipo de participación. Bien. ¿Hay que anotarse con mucha antelación o solamente hay que ir ese sábado 19? No, no, hay que anotarse con bastante tiempo de anticipación. Este año estamos todavía a nivel de hoy, hoy se cierra prácticamente nuestra inscripción. Prefectura nos dio algunos días más, porque como se postergó la prueba, por las condiciones que no eran buenas, de, digamos, temperatura del agua y el riesgo que hubo en ese momento, hubo cierto pánico, nosotros creemos que creaba de magia, con el tema de las palometas y todo lo demás, pero bueno, la temperatura del agua en esos días estaba muy alta. Entonces, Prefectura nos pide que posterguemos para mayor seguridad a febrero. Bien. Así la nadada pasó del 29 de enero al 19 de febrero. Claro. Y ya tenemos otras condiciones de temperatura en el agua, por lo tanto, los riesgos son lindos, o al menos no comunes. Claro. Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos este año unos cuantos. ¿Los podemos nombrar? Sí, por favor, por favor. Bueno, están tirándose los nomos de la de 9.5, Pablo Lager y Fabricio Fontanini. Y desde Los Paraísos está tirándose todo el grupo de Gino Balancéa, Georgina Consuposa, Georgina, Fabián Vidalda, Catalina Soussi, Maximiliano Soussi, Hugo Eberhardt. Sí. Sí, no tengo la lista aquí, les estoy memorizando a todos. Y se sumó también de San Carlos Sur, hace bueno, tres días, Mauro Jiménez. Bien. Así es. Bien. Me está faltando Imos, también el nadador Imos, del grupo de Imos. Bien, cerca de 10 o más. Sí, 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 una representación importante de la comunidad de San Carlos, que siempre gustó mucho de disfrutar de nuestro río. Vemos que realmente lo viven. Es muy lindo. Qué bueno. Lorena, recordamos, la fecha es el sábado 19 en Río Coronda. Estoy diciendo bien, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿A partir de qué hora? Largamos a partir de las 3 de la tarde de los 9. Esperamos tener llegadas a partir de las 4 y media. Bien. Y el 12 de febrario. Bien. Esperamos que este horario se pueda mantener. Los chicos que nadan un kilómetro, ¿en cuánto tiempo lo hacen? Bueno, estuvimos tomando los tiempos y aproximadamente entre 12 y 18 minutos. Bien. Los chicos que se largaron. Esto es un día. Van a un ritmo muy, muy lento. Es nadar totalmente relajado. Sí, disfrutar, disfrutar de... Exactamente. Exacto. Eso nos permite enseñarles a los chicos a controlar un poco mejor la situación, porque si sobre la primera vez que se van a tirar le ponemos una situación competitiva, son dos puntos a dominar difíciles. Claro. Es muy difícil en el río. Entonces, podemos le vamos enseñando a través de esta prueba la posibilidad de controlar la situación en caso de que estén alguna vez en un medio así, ¿no? Seguro. Y la última, ¿esto motiva a chicos que más allá de hacerlo de manera como esparcimiento, como un hobby, a que se introduzcan en aspectos competitivos netamente a la natación en aguas abiertas? Sí, indudablemente. Nosotros también hemos salido, como objetivo el grupo de la pilota, el de padres que dio origen prácticamente a San Agua, y que me viene acompañando hace cuatro o cinco años, con ese grupo salimos también a nadar otras aguas, como decimos, ¿no? Nos hemos ido a Córdoba, a nadar en el embalse Río Tercero, nos hemos ido a Paraná, el Thompson organiza, Paraná organiza pruebas de aguas abiertas, también no competitivas, y, bueno, nos quedó el Río Uruguay, esos son los próximos objetivos. A nosotros, que no tenemos un objetivo competitivo, pero queremos ir y nadar otros espacios en aguas abiertas argentinos. A ver, cada uno, a la actividad que realiza, le da el carácter que pretende, es decir, quizás algunos lo tomen para desarrollar su competitividad en el deporte, y quizás otros lo toman, como por ejemplo nuestro objetivo, que estaba también relacionado un poco con la conservación del medio ambiente y la valoración del curso de la vía navegable que tenemos aquí, ese fue también uno de los motivos, uno de los motivos de nuestra nadada, quizás porque en Colombia mismo, a veces le damos la espalda al río, Freddy, esto puede parecer raro, pero en realidad es un poco así, sino volcarnos un poquito más a la importancia de tener esa vía navegable aquí, en nuestra costa, para toda la región, nos pareció una causa mucho más importante que la competencia.